hola en el vídeo de hoy les voy a decir cómo hice mi arbolito navideño de suculentas así que a plantar hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es verania y en este canal les hablo acerca de suculentas y mi historia con ellas así que si les gustan las suculentas consideren suscribirse bueno pues ya llegaron estas fechas donde viene todo lo navideño donde hay mucha creatividad y muchas ganas de hacer muchas cosas así que en el vídeo de hoy les voy a enseñar una forma práctica de hacer un mini arbolito navideño les voy a contar una mini historia que me pasó el año pasado es un proyecto que yo ya quería hacer desde el año pasado precisamente pero no me salió como yo esperaba no no fue lo que yo pensé que iba a suceder y me desmotivé y acabé no haciéndolo la verdad es que tenía mucha inspiración precisamente de pinterest de varios arbolitos que hay y que son súper lindos de hacer y estaba fascinada con la idea de hacer uno y hacerlo desde cero para poderse los mostrar a ustedes y que ustedes pudieran hacer uno de esos pero la verdad estuvo muy complicado hacerlo y no es algo que sinceramente me encanta hacer sobre todo algo que es de trabajo muy complicado con las manos y que me lleva demasiado tiempo y que no es práctico la verdad pierde un poco el interés así que empecé a hacerlo empecé a ver que iba a necesitar demasiadas suculentas lo hice demasiado grande no funcionó la verdad es que se me quitaron las ganas y dije no mejor otra cosa y mejor decidí no hacerlo así que este año decidí darme la tarea de buscar algo más práctico para poder hacer algo lindo que ustedes pudieran hacer también en casa y que también para ustedes que no tienen una gran casa que tienen un espacio pequeño lo pudieran tener y es algo que la verdad se me hizo mucha mejor idea así que bueno vamos a empezar con este proyecto y espero que les guste bueno vamos a necesitar varios cortes de suculentas nuestro arbolito que vamos a adornar una maceta y a lo mejor puede ser musgo esto esto es como como la la rayadura de la madera que no me acuerdo cómo se cómo le llaman pero pueden utilizar musgo y los cortes de suculentas que quieran que quieran poner en su arbolito entonces vamos a empezar bueno pues quiero enseñarles lo que encontré encontré esta estructura de vara ahorita ya lo rellene con musgo esa es la idea que lo rellenen con musgo pero estás aquí en méxico las encontramos todo el tiempo y son muy fáciles de hacer yo la verdad es que las compro ya hechas porque no no soy de estar haciendo estas manualidades como ya les he platicado así que bueno esto ya viene así lo único que hay que hacer es rellenarlo pero seguramente ustedes si no tienen algo parecido pueden hacerlo es relativamente fácil hay bastantes formas de hacer un árbol navideño pueden buscar en internet de cómo hacer la base la estructura y si no pues pueden ver el principio de mi vídeo para que se den una idea de lo que yo trataba de hacer que es prácticamente hacerlo con alambrón y es y rellenarlo de todas maneras con musgo bueno esto es lo que yo les voy a presentar el día de hoy que es un poquito más sencillo porque ya está hecho ya nada más era rellenar bueno pues esta maceta no va a traer nada por eso es que le he puesto este 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 material que es como de rayadura de la madera de papel etcétera pero marco que es de madera según yo es de madera bueno esta maceta no va a traer nada pero para lo que vamos a hacer es que vamos a introducir estos palos de madera para que pueda sostenerse nuestro arbolito y lo que vamos a hacer es que lo que vamos a introducir aquí listo ya quedó esta es la base de este arbolito el que siente bien aquí vamos a tener que rellenar un poco en la parte de hasta arriba porque es eso porque está está descubierto vamos a tener que poner más musgo ahí pero vamos a empezar con nuestros cortes favoritos yo la verdad es que quiero poner trataré de poner como la estructura ya está hecha ya hay hoyos por doquier voy a tratar de hacer un serpentín alrededor de esta estructura si no puedo pues ya lo llenaré como vaya saliendo este lindo arbolito ustedes pueden ponerle el diseño que ustedes quieran eso es lo que yo voy a tratar de hacer ahora eso es lo que me gustó cuando me traté de inspirar con estos arbolitos voy a empezar con esta linda plantita les voy a enseñar vamos a acercar esta es ice plant así se llama vamos a vamos a poner todo alrededor todo 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 alrededor y después ya nos vamos a subir porque necesitamos cubrir la parte abajo bueno pues ya casi llegamos a la parte final que es donde vamos a empezar a subir aquí es donde vamos a empezar a subir nuestro serpentín entonces hay que partir de aquí hay que rellenar todo esto y de aquí subimos ok vamos a rellenar aquí como lo viene haciendo la estructura así podemos ir así entonces vamos a subir vamos a seguir plantando por aquí vamos a meterle un poco más para que no quede tan afuera esto es igual Ahí va Ahí va subiendo Lo voy a voltear por propósitos de que no veo Si no, como les enseño Bueno, pues ya quedó Ya quedó este serpentín Y sobre este serpentín vamos a seguir haciendo el otro ¿Ok? Con estas pinzas también se pueden ayudar Porque son más prácticas para introducir estas cosas Estos arbolillos Entonces simplemente lo agarran de la base De esta base Y meten la Le quitan estas hojas Lo agarran de esta base así De tal forma Que podamos meter la pinza Primero Entonces metemos la pinza Y sacamos ¿Vieron? Bueno, aquí ya vemos como Ya quedó este Sidum verahiggins También alrededor Y ahora vamos a seguir con la otra parte Ahora vamos a poner A este lindo rubotringtum Que ahorita está un poco verde Pero después se va a poner rojo Este es el que vamos a poner Ya sea aquí O aquí arriba Vamos a hacer el serpentín ¡Gracias! 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 ¡Vean qué lindo ha quedado! ¡Ay! Por fin hemos terminado. ¿Qué tal les pareció este lindo arreglo? Espero que lo pongan en práctica y que lo lleven a sus departamentos, a sus oficinas, a donde más les guste. Fue una tarea laboriosa, pero como les digo, siempre es terapéutica. A mí me encanta hacer este tipo de arreglos. Pues bueno, eso es todo por hoy. Espero verlos la próxima semana con más historias suculentas. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.